Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues sólo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. Por aquel entonces los discípulos se pusieron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes, ese será el más importante. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. El texto comienza con una discusión entre los discípulos, una discusión infantil sobre quién era el más grande. Y cuántas veces podemos caer en estas preguntas sobre si soy el más grande, si soy el más bueno, si soy el mejor. Y tras esta pregunta se encuentra nuestro ego, al cual queremos poner por encima. Y cuando nosotros ponemos nuestro ego por encima, los demás quedan por debajo. Los discípulos que fueron personas con defectos, personas comunes de carne y hueso como nosotros, también podían tener este tipo de preguntas. Y Jesús, siempre con su mirada de misericordia, entendiendo nuestro corazón y amándolo como es, nos viene a proponer que nos hagamos pequeños. Nos viene a proponer la humildad y nos viene a proponer que además recibamos al pequeño. Cuando nosotros nos hacemos humildes, nos abajamos y bajamos nuestro ego. Y cuando bajamos nuestro ego, es más fácil ver al otro, ver al que está al lado, ver al más pequeño, ver al que más nos necesita. El texto continúa y Juan tomando la palabra llama a Jesús Maestro, porque le estaba pidiendo enseñanza. Y le cuenta sobre lo sucedido con otras personas que estaban haciendo el bien en su nombre. Podemos resaltar dos cosas. Por un lado, que nosotros no somos los únicos capaces de hacer el bien. Nuevamente Jesús nos quiere enseñar a ser humildes. Y por otro lado, que tengamos presente que ante cualquier incertidumbre, o cuando se nos presenten situaciones en las que no sepamos cómo proceder, podemos siempre recurrir a él.